Hola a todos amiguitos vano de la red y bienvenidos a una nueva video reacción en este canal como veis me está dando un poquito fuerte con las video reacciones en este caso os traigo una video reacción del nuevo Metal Gear Survive el juego este cooperativo online que van a sacar de la franquicia Metal Gear del cual he leído algo, alguna cosilla he leído pero no he visto el video todavía, el trailer que hay y he leído cosas muy raras como que va a haber bichos extraños va a haber cooperación en plan que no va a haber campaña en solitario o algo así he leído y quería pues ver este video para compartirlo con vosotros, la sorpresa, para ver que opino y tal que mi opinión la veréis al final de este video y nada, sin más dilación, vamos a ello LOL, pero si esto es el Ground Zeroes esto es el final de Ground Zeroes, que tiene que ver algo tendrá que ver amigo amigo mío, claro ah, si es verdad que había rumores de que manejaba supervivientes del final de Ground Zeroes, de la propia base madre a mí este Metal Gear, ya digo, no me no me convence, chavales o sea, por lo poco que he leído no me convence no sé el trailer parece que está bien pero es que luego siempre acaban haciendo unos trailers muy espectaculares no sé quién será ese tío hace unos trailers muy espectaculares pero luego el juego es es un juego más de estos cooperativos online no, no sé tenían que hacer un buen juego con su campaña en solitario al menos algún guiño a la saga ¿qué es esto? son como zombies con un zombies sin ojos y con un pincho aquí en la cabeza ya ¿qué cojones están haciendo con esta saga? ah, no, que sí, espérate a ver algún bicho gigante o algo es que está claro Konami raro raro, 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 raro a ver, te lo presentan súper espectacular en plan tenemos excusa para atraer este juego porque te estamos ofreciendo una historia aparte después del acontecido en Ground Zero pero ya se centran en vamos a hacerlo online cooperativo ¿por qué cojones esa puta moda? ¿por qué? es que no lo entiendo todos los juegos parece que tienen que tener eso si no, no no están a la última o yo que sé cuando esta saga las tropeas y le haces eso porque eso bajo mi punto de vista va a vender una puta mierda bajo mi punto de vista y yo me lo compraré no digo que no pero me lo compraré cuando lo vean muy barato chavales esto para mí no es un Metal Gear ni mucho menos puede tener que ver con la historia por lo que hemos visto que tiene que ver con el final de Ground Zero pero ya están metiendo cosas raras ¿por qué le metes zombies al Metal Gear? no digo que no me gusten los zombies de hecho me encantan y lo sabéis la mayoría de mis suscriptores pero ¿para qué cojones le metes zombies a esta saga? no hombre no haz una saga con su buena historia si quieres meterle cooperativo méteselo no te digo que no pero hazle su campaña en solitario que es lo que vende así lo pienso yo chavales cuando sacan un juego centrado en el cooperativo online la acaban cagando mirad si no Destiny mirad si no Titanfall eso no puede que se lo compren los jugadores online que solamente se centran en eso pero siempre va a haber más jugadores del modo campaña en solitario chavales o como mucho a dobles esto de jugar la campaña cooperativa pero con la opción de jugar a solas no sé para mí esto se me ha hecho super raro tiene buena pinta el trailer a pesar de los bichos raros tiene buena pinta las cosas como son pero no es que no me convence no me convence no esto para mí no es un Metal Gear y luego no sé si saldrá algún personaje carismático de la saga es lo que espero como mínimo que hagan que metan algún elemento de la saga porque si no que puta mierda es esta no lo sé chavales es muy pronto para hablar fuerte pero por lo primero a mí no me convence la verdad y yo no este juego de salida no lo compraría no no lo compraría vamos tendría que estar muy barato para pillármelo y lo dejaré pasar hasta que que baje de precio pues nada más chavalillos si os ha gustado esta videoreacción del trailer de Metal Gear Survive pues nada ya sabéis que podéis comentar suscribiros si veo que la apoyáis si salen más trailers oficiales de algún juego que me pongáis en los comentarios ya sabéis que sin ninguna duda haremos una videoreacción a ver que se cuece por aquí y nada poca cosa más que deciros comentar suscribiros si sois nuevos dadme un pedazo de like como una casa que ya sabéis que me ayudáis muchísimo y cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro billete chavaletes cubitas